Lo habíamos anunciado, se nos adelantó la visita, lo teníamos para las 11 y media, pero que bien, vamos, 10 y media, perdón, pero que bien está con nosotros Paula Midletón Jorquiera. Midletón igual que... Que la futura reina de Inglaterra. La futura reina de Inglaterra. Sí, bueno. Ella es la Ceremi de Justicia, la tenemos acá en la radio. Paula, gracias por venir. Hola, muy buenos días, muchas gracias por recibirme aquí en la Radio Bravo. Tempranito por acá borrengo, ¿eh? Sí, bien temprano. Hoy día empecé bien temprano mis actividades y la idea es poder hacer hartas cosas aquí hoy día en la comuna, así que vamos a empezar ahora. Bueno, va a estar visitando, por supuesto, la unidad penal de nuestra comuna. Sí, eso es lo primero que tengo que ir a visitar, ya que, como te comentaba, estábamos haciendo una, más que fiscalización, una visita. Ya. Referé a un tema específico que tiene que ver con las celdas de castigo y las celdas de contención. Que son dos cosas distintas, las celdas de contención y las celdas de castigo. Sí, claro, lo que pasa es que esto es más, se maneja dentro del mundo penitenciario, que tiene que ver cuando hay un interno que tiene un mal comportamiento, se aplican medidas disciplinarias dentro del recinto. Porque a veces no todo mal comportamiento es un nuevo delito, ¿ya? Entonces puede ser, le descubren, no sé, un cargador de un celular, un celular, le descubren algún tipo de cosa que está prohibida, obviamente hay que sancionarlo. Hay un tema de disciplina interno, ¿no? Y lo que existía, y que nosotros estamos tratando, existe en algunas unidades, pero estamos como Ministerio de Justicia tratando de erradicar, por un tema que te voy a comentar que tiene que ver con la real efectividad de la sanción, son las celdas de castigo. No es un nombre muy bonito, pero nosotros como Ministerio, te digo, por un tema de dignidad del interno, un tema de efectividad de la sanción, hemos optado por cambiar cierto tipo de sanciones por otras que sean realmente efectivas, que realmente al interno le cause un impacto tan grande que mejore su conducta al interior del penal y que tiene que ver con, por ejemplo, si se comporta de una manera que no corresponde, yo lo puedo tener una hora, dos horas, un día, depende de la sanción, absolutamente encerrado. Pero tal vez eso al interno no le va a provocar ninguna mejora en su comportamiento. Pero sí le va a provocar una mejora si se le suspende la visita por 15 días o un mes. Eso es mucho más eficiente en términos de mejorar la conducta de un interno que simplemente tenerlo encerrado dentro de la misma cárcel. Entonces se ha creado en la Dirección Nacional de Gendarmería una nueva unidad que tiene que ver con los derechos humanos de las personas que están internas. Esto ha sido también respaldado por todas las entidades que tienen que ver con esta materia. Y esto es uno de los primeros pasos, justamente eliminar las celdas de castigo, incorporar otro tipo de sanción y mantener simplemente la celda de contención. Porque también hay que reconocer que hay entidades que son totalmente refractarios y que también hay que sancionarlos, pero para contenerlos, para poder pasar esa situación de conflicto o de violencia que ocurre en determinada situación en algunas cárceles. ¿Esto ya está implementado acá en Rengo esta celda? Sí, mira, aquí en Rengo, desde Gendarmería, desde hace un tiempo a esta parte, ha ido mejorando, existía, pero ya no existe. Solo tienen ellos una celda de contención, que es para lo que te digo, o sea, controlar una situación de gravedad. Pero en la región han ido desapareciendo y es muy bueno porque la han ido convirtiendo en otro tipo, ese espacio lo han aprovechado para dar otro tipo de incentivo a los internos para que se comporten de una manera adecuada, que tiene que ver con las visitas conyugales. Ese es otro tema, déjle cuenta. Sí, aquí en Rengo ya la celda de castigo no existe, no existe. Solamente esta celda de contención, así que eso ha sido un tremendo avance porque incluso estas celdas han sido mejoradas, reparadas por los mismos funcionarios de Gendarmería y también por los propios internos. Se han convertido estas celdas de unas cosas tremendamente oscuras. Yo una vez pedí que cerraba la puerta estando yo adentro y realmente es una cosa que no se ve absolutamente nada, muy oscuro. Un tema de sanidad porque hacen sus necesidades en el mismo lugar. Y es increíble cómo cambió esa dependencia, se iluminó, se amplió el lugar y se transformó en otra estructura gracias a la participación de los mismos internos y de Gendarmería. Paula, cuéntenos, actualmente, ¿cuántos son los internos que están en Rengo, en el penal de Rengo? Al día de hoy, hoy, exactamente, mira, lo tengo notado porque todos los días tengo un reporte, tenemos 192 internos hoy cumpliendo condenas. Pero estos números siempre van variando porque hay que tener claro que aquí, por ejemplo, en Rengo existe un tribunal de garantía, por lo tanto, todos los días hay juicio, puede que todos los días se condene personas, que tienen prisión preventiva, entonces eso genera un entrar y salir. ¿Aumento o baja el número? Claro, todos los días puede variar. Algunos salen en libertad, otros entren en prisión preventiva, entonces no es un número fijo, es muy variable. Pero esa es la cantidad que hay al día de hoy. Bueno, han realizado distintas actividades. Tengo entendido que hace una semana o dos semanas atrás, día sábado, se realizó una importante actividad acá en Rengo, una certificación, me parece, y anteriormente también habían desarrollado una actividad similar. Sí, mira, es súper importante todo lo que tiene que ver con certificaciones, de capacitación en temas netamente de oficio o algún otro tipo de situación bien específica que tiende a dar alguna herramienta a los internos para cuando ellos salgan al medio libre o incluso estando privados de libertad puedan salir al exterior a trabajar porque mejora el proceso de rehabilitación y de reinserción. Bueno, de hecho he visto en algunas exposiciones, en algunas ferias acá en Rengo, trabajos precisamente que se realizan al interior del centro penal de acá en Rengo. Sí, es bien importante eso porque pueden analizar lo que hacen, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de comentarte que nosotros como gobierno sacamos una resolución y hay un decreto que permita a los internos que tienen cierta conducta, que están condenados a cierto número de años, salir al medio libre, trabajar y volver al recinto penitenciario. Nosotros tenemos aquí en la comuna de Rengo algunos internos que están haciendo uso de este beneficio. Nos ha ido muy bien, en Santa Cruz también lo estamos ejecutando. Ahora vamos a ejecutarlo en Peumo. Y sabes que ha sido muy satisfactorio para nosotros y para la gente del mundo privado que se ha atrevido y ha contratado a las personas que tienen antecentes penales que están cumpliendo sus condenas, de cómo le han abierto las puertas, que al principio fue complicado porque a mí me tocó ir a algunas reuniones a Tinguiririca y derribar ciertos mitos y ciertas ideas que tiene la gente que a veces son erradas. Cuando a un interno se le da permiso para que salga a trabajar un medio libre, obviamente hay toda una evaluación que tiene que ver con la red familiar, la red de apoyo, porque él tiene que volver. Entonces siempre se preguntaban, pero va a salir con gendarmería que los cuide, le podemos dar herramientas, no sé, para que poden una viña, una tijera. Por supuesto, estas personas tienen las condiciones y el perfil. Y estamos muy contentos porque todos vuelven, cumplen con los horarios, generan un ingreso familiar, un ahorro, y la familia como lo apoya en estas zonas que son de repente más lejanas, son cárceles que tienen otro tipo de internos por conductas que a veces no tienen que ver con alta peligrosidad, no son bandas de narcotraficantes, grandes bandas de asaltantes, sino que son delitos más puntuales que ocurren en estas comunas y ver cómo se pueden reinsertar después que salen en libertad en estos mismos trabajos que los contratan, les prorrogan sus contratos, es muy, muy satisfactorio. Y es un trabajo que ha hecho gendarmería con la empresa privada, así que yo lo quería destacar. Estamos conversando con Paula Miletón, ella es la seremia de Justicia. Yo sé que a ella le gusta la música, por lo tanto, la voy a invitar a un tema musical y también a nuestros auditores. Gracias. 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 Estamos conversando con Paula Miletón, ella es la seremia de Justicia, se refirió a las celdas de contención, a las celdas de castigo, pero yo le quería consultar con respecto a si los internos de acá, de nuestra ciudad, que están en el centro penal, cuentan actualmente con estas visitas de cónyuge o venusterio. Así es. ¿Sí? El venusterio. El venusterio. La diosa Venus. O sea, donde intimida. Justamente. No, no, intimidan, intiman. Ah, perdón, intiman, tiene todas las razones. Sí, 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 así que se intimida en ella mismo. No, hay un, efectivamente, a través de Gendarmería se ha tratado de promover mucho más lo que son las visitas conyugales o lo que se conoce también como venusterio. Tiene que ver también por un tema de mejorar el clima al interior de los recintos penales. Es muy difícil para la gente que nunca ha ido a una cárcel, que nunca ha entrado a una cárcel, que nunca ha tenido una situación con algún conocimiento para imaginarse cómo funciona, cómo es la vida. Le preguntaba un poco esto porque hemos visto en la televisión cómo logran tener estos encuentros con su cónyuge, quienes están privados de la libertad, separados de la población, con una frazada. Una frazada, ahí, claro, en sus carretas y todo eso. Eso se da, esa imagen que tú proyectas y que la gente puede también recordar lo que sale en la televisión, se da en muchas unidades penales que tienen una gran población penal que tienen hacinamiento. Generalmente en la penitenciaría de Santiago, donde hay más violencia, hay alta complejidad. Y tiene totalmente diferente de lo que ocurre aquí en nuestra región. Y en la comuna de Rengo se ha hecho un gran trabajo por parte de Gendarmería de poder implementar correctamente este beneficio del venusterio. Y pueden acceder al venusterio la población adulta y también la sección juvenil. Recordemos que en Rengo hay jóvenes, hay una sección dentro del mismo penal que tiene a menores de edad cumpliendo condenas. Entonces, es tremendamente importante porque los internos en el afán de poder mantener esta visita de carácter conyugal o esta visita con su pareja, porque no necesariamente tienen que ser casados, puede ser una relación permanente y antigua con alguna persona, deben cumplir con ciertos requisitos. Al cumplir con ciertos requisitos, que primeramente se realiza un filtro, no es así tampoco yo soy la pareja, la polola y entro y todas las semanas cambia la visita, no es así. Esto está súper regulado y tiene que ver con primero todo lo que es la unidad técnica y las asistentes sociales y todas las personas que trabajan en el penal hacen un seguimiento, se hace una visita, ven la cantidad de tiempo que tiene la pareja, ha sido una relación realmente seria, ¿ya? Porque, como te digo, tampoco es que todas las semanas se cambie de pareja es un tema que tiene que ver también con ciertos exámenes, ciertos informes, la conducta aquí es lo principal, es primordial. O sea, el interno que se porta mal no va a tener visita conyugal. No tiene derecho en usted. No, y dentro de la misma unidad penal se ha habilitado una dependencia que yo te comentaba que es bien particular porque como que es una pequeña isla, te saca del tema penitenciario y puede ser un lugar muy acogedor, puede ser una habitación de cualquier casa, ¿ya? Así con su cama, su espejo, sus apliques, sus lámparas, su ducha, su baño, le da una intimidad real al interno con su pareja. Pablo, usted me comentaba que los internos se preparaban con su radio, ¿no es cierto? Sí, las visitas son muy esperadas por los internos, entonces también obviamente se preparan, llevan su música, sus colchas, sus cobertores, porque es una situación de carácter íntima en la cual ellos los van a visitar, no una visita del patio, no una visita de sentarse, no, es una visita, como el nombre lo dice, para poder intimar y para eso ellos se preparan. Bueno, me imagino que las características de estos lugares son distintas, me imagino que la cárcel de Rancagua no debe tener dos ni tres. Ah, claro, por la cantidad de población penal. Sí, en los recintos penales que son más pequeños, como Rengo, Santa Cruz y Peumo, obviamente se habilitan dentro de lo que su capacidad les puede dar para crear estos espacios y también de acuerdo a la población penal, como en Rancagua está esta cárcel que es concesionada, que debo decirte que tiene capacidad para 2026 internos, obviamente debo tener muchas más habitaciones y es muy llamativo, a mí me ha tocado estar en la cárcel La Consalina cuando son las visitas de Nusterio, pensemos en la población penal 2026, no todos tienen derecho a Nusterio, pero hay una gran cantidad que sí tiene, ver también cómo esta preparación, y son muchas más dependencias de lo que te comentabas, aquí en Rengo, son dos, en Peumo, un, en Santa Cruz, aquí son muchas más habitaciones que están creadas con este objetivo y es bien interesante, es un tema que llama la atención, llama la atención. Claro, porque actualmente no se conversa o no se había abordado, habíamos tenido la posibilidad de conversar, varias oportunidades que es la radio, pero este tema no lo habíamos abordado y la gente lo desconoce. Claro, no, pero existe porque como te digo, si las personas que están en la cárcel están privadas de libertad, pero no están privadas de este tipo de derechos, entonces de repente para poder acceder a algún tipo de beneficio, tienen que cumplir con ciertas reglamentaciones internas. Bueno, Paula, en el salón del MOP en Rancagua se va a realizar una jornada que consiste en la conmemoración del primer año de funcionamiento en Rancagua, el Tribunal de Tratamiento de Drogas. Así es, mira, este es un tema bien importante porque nosotros, a ver, como gobierno nosotros nos hemos propuesto de alguna manera mejorar el tema de seguridad pública dando énfasis en lo que es la rehabilitación y la reinserción. ¿Qué tiene esto que ver con un tribunal? Tiene mucho que ver porque se han destinado recursos del año pasado a través de lo que es Senda, el Ministerio de Justicia, y hemos coordinado con la Fiscalía, con la Defensoría y con el Poder Judicial una nueva manera de impartir justicia que tiene que ver con la sanción a una persona que delinque, pero que este delito lo comete porque es adicto a algún tipo de droga, ¿ya? Entonces, a la sociedad, yo lo señalo, a la sociedad en alguna ocasión le sirve que una persona que comete delitos porque es consumidor de pasta base, de cocaína o cualquier otra droga, lo sancione 10 veces para que siga consumiendo y siga delinquiendo o lo mejor para todos es que yo lo tome, lo rehabilite, lo reinserte y que no vuelva a delinquir. Para mí, la segunda idea es lo mejor. Y lo que busca este tribunal es justamente eso, aplicar una justicia terapéutica, que se llama, porque el sujeto delinque porque es adicto a las drogas. ¿Y qué pasa si yo le quito esa adicción? No va a volver a delinquir. Entonces, este programa, que es un programa que trabajamos en Rancagua, tenemos muchas ganas de poder expandirlo después a otras comunas, pero su evaluación la vamos a hacer este día, el 28 de agosto. Vamos a hacer la presentación en el Salón del MOP, como señala, a las 3 de la tarde y vamos a mostrar cómo ha funcionado la cantidad de personas que se ha sometido a estos análisis de ver, porque no todas las personas que son detenidas obviamente son consumidores de drogas y delinquen porque consumen, ya eso. Hay un grupo que sí lo es, hay un grupo que es adicto. Entonces, nos hemos enfocado en ellos, los derivamos para el cumplimiento de una sanción, a centros de rehabilitación, le hacemos seguimiento por un año o más tiempo, porque nuestra idea es que se rehabiliten. Yo no saco nada, como han dado una persona dos, tres meses a algún lugar para que lo atiendan y me digan, sí, está bien, cuando sabemos que una persona que es adicta en 3, 4, 5, 6 meses no se recupera. Eso es una ilusión. O sea, tenemos que pensar en un año más. Y eso es lo que estamos haciendo en Rancagua, cumplimos un año, existen, tuvimos el primer egreso, recordemos que esto no es mágico, es un proceso. Entonces, tuvimos el primer egreso de la primera persona que salió de este programa ya rehabilitado, y vamos a hacer un seguimiento, obviamente, de su situación, con trabajo, con su red familiar totalmente recuperada, restablecido sus vínculos, con sus padres, con su señora, es un tema súper, súper importante, y yo por eso te agradezco que tú lo... Esto es el miércoles 28 de agosto a las 3 de la tarde, en la ciudad de Rancagua, en el salón del Ceremi de Obras Públicas, que está en Cuevas con Campos. Ahí va a ser esta actividad, así que las personas que quieran ir pueden participar, sin problema. ¿Qué pasó, Ceremi, con ese... ¿Fue un intento de fuga que ocurrió en la cárcel de Rancagua? ¿O fue una fuga? No, mira, fue un intento de fuga, porque no alcanzaron a poner un pie fuera de la cárcel. Yo quiero aclarar que, obviamente, estas situaciones son bien llamativas, ¿ya? Y fue una situación muy, muy excepcional en la cárcel de la Gonzalina, en Rancagua, que es una cárcel muy segura, de alta seguridad, que obviamente tiene ciertos módulos que tienen gente de muy alta peligrosidad, que no tiene absolutamente nada que ver con la unidad de Rengo, por ejemplo. Esta está ubicada a un costado de la Ruta 5 Sur. Sí, es la que se ve cuando uno va por la carretera hacia el sur, en la que se encuentran unos módulos grandes que hay a mano derecha, si vamos hacia el sur, y es el sector La Gonzalina, que es una cárcel de construcción privada, pero que es administrada por ciertas empresas, pero que la custodia y el tema de reinserción, rehabilitación y la vigilancia de los internos está a cargo de Gendarmería de Chile. Entonces, efectivamente, se generó una situación de unos internos que fingieron estar, uno de ellos, en una situación compleja de salud. El gendarme que estaba de guardia al tratar de auxiliarlos, en un momento fue agredido, fue golpeado por los internos, y aprovecharon esta oportunidad para tratar de huir del lugar de su módulo donde se encontraban, pero llegaron solo hasta el primer cerco del anillo de seguridad, porque recordemos que esta cárcel, como es complejo, los internos que tienen, tienen muchos anillos de seguridad, tienen muchas garitas, tienen sensores de movimiento, tienen luces, no llegar y saltar el muro, tienen muchos pasos antes de... Entonces, afortunadamente, llegaron hasta ese lugar, fueron, obviamente, reducidos inmediatamente por el otro personal de gendarmería que se encontraba, y cuando ocurren estas situaciones, tienen un plan ellos de reacción inmediato, que incluye la presencia de carabineros en el perímetro. Entonces, por eso a veces llama la atención un despliegue, pero para que la gente comprenda es por tema de seguridad, porque gendarmería solo protege dentro del recinto penitenciario, y si alguna persona llega a escapar, los que tienen el tema de seguridad fuera del recinto penitenciario es carabinero. Entonces, por eso se llama, pero por algunos medios se mencionó que habían corrido por los campos, que carabineros, que habían saltado los muros, y carabineros los detuvieron, y no es así. Las personas nunca salieron del interior del recinto, y eso es bueno, porque demuestra que en realidad hay todo un tema de seguridad que es efectivo, y esta situación, si bien es cierto, es excepcionalísima, nada impide que puedan ocurrir, porque en la cabeza de las personas que están privadas de libertad, tienen a veces bastante tiempo para pensar cómo escapar. Seremi, la cárcel de acá de Rengo, o el centro penal, tengo entendido que el diseño de la ampliación ya está terminado, y ahora va a comenzar el proyecto de ejecución de los trabajos. ¿Por qué le consulto esto? Porque el alcalde de Rengo, Carlos Soto, ha manifestado claramente que esta administración hará todo lo que esté a su alcance para impedir una construcción para más de mil reclusos, y que la única concesión que están dispuestos a conversar con el Ministerio de Justicia, es sacar del centro, el actual centro de cumplimiento penitenciario, para construir uno de similares características, pero en un sector alejado del centro urbano de la ciudad. Sí, mira, referente a esto que ha mencionado el señor alcalde, me gustaría aclararle bien a la comunidad de qué se trata esto, porque hay una serie de confusiones, y que la gente puede pensar que es un proyecto que tal vez va a derrumbar la cárcel que hay ahí, y crear un nuevo gran recinto, una cosa como monstruosa, o crear una nueva cárcel en otro lugar de Rengo. Yo aquí quiero señalar que esta cárcel, que está inserta cerca de aquí, en la esquina de la plaza, en el centro, en el corazón de la ciudad, va a ser sometida a algún tipo de remodelación o ampliaciones dentro del mismo recinto penal. Este proyecto que tú acabas de mencionar tiene que ver con mejoras de carácter estructural que van a beneficiar las condiciones de vida de los internos, de los funcionarios de gendarmería y de los profesionales, que son las personas de civil, que trabajan al interior de ese lugar. En ningún caso es un nuevo edificio, ni es que vamos a derrumbar y vamos a hacer una cosa mega grande y va a tener un trastorno. No, es mejoras dentro de la misma unidad penal. Yo quiero que eso le quede claro a la comunidad. Tiene que ver con crear espacios para los internos como mejoramiento de sus celdas, de sus habitaciones, mejoramiento de los baños para las visitas, para los funcionarios, de los espacios de uso común, como es donde pueden ellos desarrollar alguna actividad deportiva, con una cancha adecuada, tiene que ver con dónde van a recibir sus visitas. El día de hoy ellos cuando llueve se mojan porque no hay un lugar donde reciban visitas, mejoramiento de talleres. Entonces son varias cosas. Y crear, perdón que se me olvidé, que es súper importante, una sección juvenil adecuada porque hoy día los jóvenes, la sección juvenil, si bien es cierto, se ha hecho mucho esfuerzo para que estén en buenas condiciones, no es lo mejor como están. Entonces nosotros como Ministerio de Justicia y tratando de mejorar las condiciones de esto tan de repente indignas que se encuentran en los internos, y como mencionábamos al principio, queremos que una persona vuelva a la sociedad y vuelva bien, no podemos mandar a una persona que ha cumplido una sanción en estas condiciones porque eso le hace mal, eso le hace mal a la sociedad. Entonces queremos mejorar esto y para eso se está haciendo este proyecto. Este proyecto busca eso, mejorar la infraestructura. Dentro de lo otro que tú mencionabas también, tiene que ver con la construcción de una cárcel para mil reclusos. Eso no es así. En esta comuna, la única cárcel que existe hasta el momento y que está proyectado a hacer algo es la cárcel de Rengo con este proyecto de mejoramiento de sus instalaciones y espacios comunes. Eso es lo que hay. Y tú mencionabas algo de una construcción, para mí el recluso no. Lo que pasa es que en la región existe, se construyó la cárcel La Gonzalina, de la que estábamos hablando, con una capacidad para 2.026 internos. Y específicamente hablando de la cárcel de Rengo, que hoy tiene una población efectiva de 192 internos, siempre se pasa un poquito porque es una unidad donde generalmente hay muy buena conducta. Los internos que están aquí no son de alta complejidad. Por lo tanto, permite de alguna manera mantener siempre su población penal ahí dentro de unos rangos normales. Si bien es cierto, hay una sobrepoblación, porque estamos pasados, tenemos 192 y la capacidad exacta era de 152. Entonces, ya tenemos más de unos 40 internos extra con estos flujos que van variando. Pero el tema es, o sea, crear una cárcel no se hace con mil millones de pesos. O sea, cuando yo hablo de construir una cárcel, hablo de millones de dólares. Por lo tanto, es una gran, gran inversión. Hay todo un tema que tiene que ver con el lugar donde se va a instalar. Y realmente Rengo no está dentro de lo que se tiene pensado por instalar una cárcel para mil internos. O sea, por el momento es difícil que se cambie la ubicación de la cárcel de llevarla a otro lugar. Claro, es complicado, porque como te digo, es una situación que tiene que ver con recursos, con inversión. Tú también debes saber que cuando uno presenta un proyecto de construir una cárcel, o sea, la comunidad nunca quiere la cárcel donde ellos viven. Entonces, también es un tema, un proceso complejo. Entonces, de repente, no es muy fácil decir sí, vamos a cambiar la cárcel porque se nos va a donar un terreno. Y ojo, porque cuando uno invierte como Ministerio de Justicia en la construcción de un recinto de características cárcel, uno está hablando de no voy a hacer una cárcel para 300 internos. O sea, cuando uno construye lo hace pensando en grande. Entonces, también hay un tema, pero como te digo, no se tiene pensado hacer una construcción de ese nivel. ¿Y no se va a sacar también de la cárcel? Lo que pasa es que como la cárcel está ahí hace muchos años, el tema es mejorar lo que hay ahí y mientras no exista desde esto parte desde el nivel central una instrucción que tenga que ver con construcción de más cárcel porque aquí en la región no está planificada una cárcel. No existe ese tema por lo menos hasta el día de hoy. en realidad y la población penal que existe permite manejar entre Rengo y Rancagua un número adecuado. Entonces, la cárcel por mientras permanecerá ahí y se realizarán las mejoras que necesite para que el entero tenga mejores condiciones. Pero, ¿es efectivo que el Ministerio de Justicia puede realizar algún tipo de trabajo, de construir y de modificar dentro de sus instalaciones sin necesidad de solicitar permiso al municipio? Lo que pasa es que es un tema más de carácter técnico. Aquí, obviamente aquí todos los arquitectos ellos entienden y tienen que ver con los temas de los planos reguladores, de las ordenanzas, del tema de la ley general de urbanismo y construcción y un tema que yo no me atrevería a profundizar porque no soy experta en esa área. Pero sí señalar que este es un recinto que pertenece a la gendarmería, por ende también el Ministerio de Justicia tiene incidencia en él y se pueden realizar mejoras cumpliendo con todos los requisitos obviamente que la ley señala, indica y es necesario cumplir con cierta normativa. De cumplirla se puede construir, eso no es un tema prohibitivo pero como te digo en este minuto como estamos en el proyecto de ejecución se tienen que ver todas las partes técnicas que tienen que ver con la cantidad de metraje, los metros cuadrados, las alturas, todo ese tema y es un tema más técnico que yo aquí realmente prefiero que lo hable las personas que saben porque es un tema de arquitectos en realidad. Bueno, nos queda claro en la región no está contemplada construir un nuevo centro penitenciario. No, hasta este momento un nuevo centro no porque como te digo se optimiza lo que hay. Claro, y el tema de nosotros en este minuto es dar relevancia a todo lo que es programa de reinserción y rehabilitación mejoras en el tema penitenciario para la que no se vuelva a reincidir porque ese es el gran problema de nuestras cárceles que se reincide en los delitos más complejos pero como cárcel como proyecto en este minuto como nueva saquémonos la idea de la ampliación de Rengo como nueva no existe. Para finalizar acá en Rengo hay un terreno donde funcionaba antiguamente una escuela después un hogar en el sector de los Césares que se traspasó al Ministerio de Justicia ¿Qué pasa con ese terreno? Se habló de que se iba a construir algo ahí en beneficio de la población penal pero el terreno está ahí y no se ha hecho nada. Sí, lo que pasa es que ese terreno efectivamente se entregó a Gendarmería a Gendarmería para que ellos pudieran desarrollar un proyecto primeramente hubo un un piloto digamos por decirlo de alguna manera de reclusión nocturna para que la gente que era condenada a eso no viajara de Rengo a Rancagua y un centro de estudio de trabajo que tiene que ver con cumplimiento de la sanción pero en el medio libre. Esos son proyectos que Gendarmería está viendo porque uno cuenta con un terreno pero tiene que tener recursos para implementar proyectos. Yo sé que en la actualidad se encuentra esto en la dirección regional y en la nacional analizando los recursos para destinar pero estaría todo orientado en ese terreno a ser un set que tiene que ver con esta modalidad de un lugar abierto por las condiciones del lugar porque es un espacio bien grande se puede hacer algún tipo de plantación algún tipo de producción de algo que se pueda vender para que pueda generar algún ingreso a las personas que están sancionadas y que pueden cumplir en el medio libre porque es muy importante decir que no todas las personas que son condenadas terminan en la cárcel hay mucha gente que puede cumplir sus condenas en libertad y Gendarmería se tiene que ocupar de todas estas personas entonces es importante también generar espacios para que cumplan porque si no cumplen le revocan las sanciones y pueden terminar efectivamente privados de libertad generar estos espacios y estos lugares para que ellos se puedan desarrollar en actividades libres porque también tienen que trabajar porque no están presos están afuera entonces más ese terreno los Césares que lo conozco en lo personal se entregó y eso es lo que Gendarmería quiere hacer con él un tema de centro de trabajo pero en el medio abierto Paula, muchas gracias por venir a conversar con nosotros Paula Miletón Ceremi de Justicia Gracias, muchas gracias que estén todos muy bien